Los defensores uruguayos son garantía. Pregúntale a Godín. Pregúntale al Atlético de Madrid. Claro, claro. Mendes. De adaptación al otro día. De adaptación al otro día. Se bajan del avión y juegan sin problema. Sin problema. Sin problema y tienen oficio. Tuvieron a otro, ¿te acuerdas? Coates. Coates, claro. Sí, sí, sí. Muchos tiempos se mencionaron. Sí, sigue jugando, sigue jugando. Y de tiempo atrás, Lugano. Montero. Lugano, Montero. Sí, sí, era bueno. Son Lugano. Garantía, como dijiste. Tiene oficio. Antes, Dagoberto Fontes. Bueno. Y con Dagoberto Fontes, ¿quién jugaba? Matosas. Matosas. Ah, tú pregúntame, José Ramón. No el hijo, el padre. Claro. Genial jugador de fútbol. Bueno. Ancheta era otro central. Ancheta era otro central. Fantástico. De nacional y de nacional. Bueno, Ibarra está... Te veo muy apurado por el tema de América, José Ramón. Te veo preocupado. Va a formar buen papel, José Ramón. Lo que pasa es que el Top 5 me sacó así como de... ¿Puedes sacarnos? O sea, la cartera, la cartera. La cartera, la cartera... ¿Qué tal lo hace campeones y no hace campeones? ¿Qué tal lo hace, Ramón? ¿Tú puedes hacer tu Top 5 y puedes sacar a la América con gusto? ¿También? No, la América sí está en el Top 5. Sí está. Por supuesto. Correcto. Con jovencitos de contrataciones, pero sí está. Bueno. América sin Ibarra va a perder mucho. Profundidad para empezar. Mucha profundidad. Centro. Centro. Bueno, tan claro como el partido de la final. Exacto. Con Monterrey. 20 minutos los hizo nudos. Él. Él. Él por la banda derecha. Que es el juego de la América. Sí, claro. Ponerle la pelota por fuera. América es el lado favorito frente a Tigres sin Guiñac. Y ojo, se le lastima también Ibargüen cuando Ibargüen estaba entrando en su mejor momento. Vean la cantidad de asistencias que puso Ibarra la temporada pasada. En 125 partidos. Bueno, que ha jugado. Una gran cantidad. A mí no me gustó nada a Tigres esta primera fecha. No me gustó nada. Nada. El último tercio totalmente. Con gran trabajo del San Luis. Gran trabajo del San Luis. Gran trabajo del San Luis, sí. En San Luis. ¿Cómo vas? Va a ser un partido demasiado, demasiado qué. ¿Al aire está? No, no te agradó. ¿No le viste cosa interesante al uruguayo, al diente? A Nico López. Nico López. Sí, cómo no. Por derecha. Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Para mí, el primer tiempo, el mejor de él. Pero tiene razón, Chelis. ¿Qué puede esperar de dos equipos que acaban de jugar la final? Bueno, que acaban de terminar la liguilla. Sí, está difícil. Poca pretemporada. Miren las bajas de la América. Rodríguez, López, Vargas y Barra. Ibargüen. Ibargüen están lesionados los dos. Los dos fueron transferidos. Y tres. Viñas, que acaba de llegar, preolímpico. Benedetti, preolímpico. Y Cáceres, preolímpico. Claro. O sea, ¿qué quiere decir preolímpico? Que van a jugar el preolímpico. Subamericano. En Uruguay van a tener que regresar a su país. De hecho, le llaman el sudamericano, ¿no? Sí, sudamericano. En Colombia, ¿no? En Colombia. Sí, y de donde salen muchas veces figuras de exportación directito a Europa. Esa es la idea de América. Contratar a los jóvenes con potencial y eventualmente venderlos como lo hicieron. Está bien. Como lo han hecho recientemente. Bueno, como lo hizo Tigres mucho tiempo. Es que ahora con el tema de las cláusulas de resión, ya las contrataciones tienes que ponerle mucho más ojo. Claro. Porque aparte sabes que pueden ser, o sea, temporales cortos. ¿Sabes cuánto le costó a ese chico Castro a la Cruz Azul? Un millón de euros. Ok. O sea, muy barato. Muy barato. Sí, bueno, pero es que ahí tienes que buscar las visorías y aquí, por ejemplo, cuando vinieron a México los Joao Rojas, los Loboa, ¿cómo se llama el otro volante en León? Llegaron dos Loboa y... Sí, jugaron. Volantes por fuera. Jugó conmigo. Urbano. Urbano, Joao Rojas. Jugó conmigo fue Loboa, Urbano no jugó. Darío Urbano. Jugadores muy rápidos que se los llevan muy barato a Europa y después allá los cotizan, y yo veo bien, yo veo adecuado lo que hace América. Trae los más baratos, más jóvenes, apostando de que te van a rendir el día de mañana.